La farmacia está sosteniendo a su costa totalmente la financiación del sistema porque la farmacia está realizando unos grandes esfuerzos, por ejemplo en Andalucía concretamente el tema de tiras reactivas se está dando prácticamente casi a precio de costo, se están haciendo los grandísimos descuentos a nivel de pañales de incontinencia y a otros niveles como el resto de reales secretos que han estado siendo promulgados sobre la farmacia en los últimos tiempos, eso quiere decir que la farmacia está desde el punto de vista económico contribuyendo muchísimo a la sostenibilidad del sistema y desde el punto de vista profesional ahí está la red de farmacéuticos, tanto titulares como adjuntos que están haciendo que el sistema funcione desde el punto de vista profesional gracias a esa actuación. Yo creo que esas son las reglas del juego que se han puesto hace muchos años, creo que la farmacia ha contribuido evidentemente, ya llevamos muchísimos años, no sé cuándo es exactamente, pero llevamos muchos años contribuyendo a la sociedad, además de con nuestro saber hacer profesional, pues también económicamente hablando. Además de esto, desde el año 2000 se han tomado una serie de medidas, no en contra de la farmacia, sino para que ese gasto a través de la farmacia fuera disminuyendo. Y ya en este último año ya hemos, espero, tocado fondo, porque esa sostenibilidad si no se va a ver muy comprometida. Ya hemos visto que las oficinas de farmacia en muchas comunidades, no es la mía, pero ha tenido problemas de pago, etcétera, etcétera. Y esto no es que el farmacéutico no cobre, vamos a decir, su sueldo, sino que se vería comprometido el acceso del ciudadano al medicamento, que eso es lo que verdaderamente nos preocupa. La farmacia viene siendo, el medicamento en España es muy barato respecto a otras posibilidades europeas. Tenemos un medicamento que en las mismas condiciones de calidad, de seguridad y eficacia, sin embargo, su precio público, precisamente al tener un precio público fijado y estancado, pues lo que hace es que el precio lo fije el Estado y, claro, lo fija el menor posible. Temas como la prescripción por principio activo, el uso de genéricos, etcétera, han venido abaratando mucho esa factura farmacéutica que crece en número de unidades, las recetas crecen, el número crece, pero, sin embargo, el precio decrece. El precio por unidad ha ido bajando de coste por receta. Quizás también haya que cuantificar lo que es la aportación de la farmacia en ese aspecto. La receta electrónica creo que es una pieza evidentísima que ha hecho que la frecuentación de los centros de salud haya bajado en torno a un 30% para que se pueda dedicar a otras actividades, lo que es la labor asistencial del médico. Pero también hay que ver que ahí hay un enorme ahorro no solamente en seguimiento de tratamiento, en fiscalización, digamos, de que ese tratamiento se lleve a buen puerto, de que se retire, etcétera, etcétera, sino también la cantidad de horas paciente y horas médico que estamos liberando precisamente y eso tiene un valor económico enorme. Por tanto, lo que es la aportación de la calidad asistencial de la farmacia es muy grande, pero también la aportación en la calidad de la sostenibilidad y en lo que son euros constantes, creo que ha subido también muchísimo en este último tiempo. El gasto en medicamentos es una de las partidas más controladas porque a tiempo cero y desde el primer momento de la dispensación se sabe cuál es el gasto en medicamentos. La sostenibilidad es un conjunto de acciones, no solamente económicas, sino también sociales, en la cual la farmacia es pionera en ese ahorro, en esa sostenibilidad, puesto que desde el momento de la prescripción hasta incluso el desecho del medicamento, todas las partes están perfectamente con trazabilidad y efectivamente es una de las partes importantes incluso en el ahorro del sistema sanitario. El papel de la farmacia sigue siendo el que ha sido siempre, esa cercanía de los medicamentos al paciente y cercanía del farmacéutico al paciente. ¿Qué ocurre? Que en un momento de crisis muy fuerte en que el precio de los medicamentos va bajando. El farmacéutico tiene que defenderse con un margen profesional que le tiene que autorizar y capacitar para hacer su labor profesional, pero que le está impidiendo ahora mismo el mantener un nivel de trabajo suficientemente efectivo porque todos sus demás gastos se disparan. Está en una sociedad en la que tiene que responder de una forma importante, pero económicamente le está siendo imposible avanzar. Para nosotros es fundamental el poder formar parte del sistema sanitario y ser parte muy importante en él y que estemos imbricados y que nos vean como centros asistenciales y no como un puro negocio.